El Centro Asistencial en Quetzaltenango inició a atender a pacientes infectados por la pandemia de COVID-19 el 12 de abril del año 2020 y este viernes cerró sus actividades, en donde las autoridades afirman que salvaron varias vidas. Fallecieron 709 personas y se atendieron en total prácticamente 4.608 personas aquí en el Hospital Temporal. Ese fue el número de pacientes que se pudieron ingresar y se atendieron desde el inicio de labores del 15 de abril del 2020 hasta la fecha. En la actualidad hay más de 500 empleados trabajando. Autoridades afirman que muchos de ellos se reubicarán en el Hospital Regional y otros en el Sistema de Salud del Departamento. Del personal que va a ser trasladado hacia el Hospital Regional estamos hablando de un número aproximado de 962 personas, el resto de 312 que estaban contratados hasta el día de hoy pues van a trasladarse a otras unidades. Varios de los empleados que iniciaron con la atención a pacientes no pudieron seguir laburando porque muchos de ellos fueron despedidos en julio del 2022 e inicio de este 2023, todo porque no eran afines al partido oficial. Mario López, subdirector de Enfermería, cuenta su historia sobre la atención a pacientes estos tres años. De acá se vivieron situaciones bastante difíciles, el personal tenía que entrar muchas veces desde las 6 de la mañana sin comer, sin tomar absolutamente nada, con los trajes de protección que son trajes demasiado cansados, son trajes que deshidratan el cuerpo y uno durante las 8 horas de trabajo no podía recibir ni una gota de agua, no podía uno satisfacer ninguna de las necesidades fisiológicas. En el lugar aún hay equipo médico, el cual se espera que sea reubicado en el Sistema de Salud. A autoridades administrativas sugieren que por la infraestructura que atienen las instalaciones se construya un hospital materno infantil en este lugar para honrar la vida de 700 personas que fallecieron por la pandemia. En Quetzaltenango para Canal Antigua, Oscar de Dion.